Se llevaron cargadores, aparte de lo que es el ventilador, cosas pequeñas, pero en sí que se usan muchísimo. Un par de zapatillas, algunas indumentarias, insumos que son alimenticios, que son de los propios chicos de acá del gimnasio que vienen a entrenar. Y bueno, nos encontramos con eso lo que más se han llevado. ¿Aquí dentro del gimnasio también estaba la heladera que robaron? Sí, la heladera pertenecía a lo que es la categoría de primera del club, la categoría de fútbol. Ellos la dejaron acá para estar más cerca de lo que es de la cancha, para tener lo que sería el agua propicia para los entrenamientos. La heladera estaba ubicada en donde estamos mostrando. Exactamente, estaba ahí. Llena de agua, la vaciaron entera y se la llevaron limpita. Más o menos un metro setenta, una heladera de doscientos litros más o menos. No sé cómo hicieron, pero se la llevaron. ¿Pertenencias personales tuyas? Sí, lo que es pertenencia es mía, ropa que yo dejaba acá y un par de zapatillas justamente para entrenar. Y después, bueno, reflectores que usábamos para iluminar una parte del club, otros elementos como alargadores, bueno, después hasta el calorito nos llevaron. Así que, bueno, todo eso es lo que hasta ahora estamos viendo que nos falta acá en el salón. Claro, porque van revisando, además, desde esta mañana, desde que llegaron y se encontraron con la novedad y van encontrando que cada vez faltan más cosas. Claro, sí, nosotros cerrábamos, dejábamos todo lo que era todo el equipo de un día para el otro, lo dejábamos todo ahí sin problema. Y, bueno, hoy por hoy todavía seguimos viendo a ver qué es lo que va faltando, pero lamentablemente lo que más lamentamos es el tema de la heladera, que es de la categoría primera de acá del club, y el ventilador que fue donado justamente para el gimnasio por una alumna. Es un club de barrio, todo lo que se tiene es con mucho esfuerzo. Sí, 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 nosotros todos ayudamos acá. Yo me encargo de ayudar con el tema de lo que es el cortado del pasto, por ahí los ayudo con el tema de cerrar los baños, que los baños estén higienizados. Colaboramos todos, todos ponemos, los profesores que estamos, tratamos de poner un poquito más de nosotros. Gracias.